...de tema y lo hacemos de manera radical, noche feliz para los hinchas de Colo Colo, hace minutos terminó el clásico y en la conía los albos se quedaron con los tres puntos. Javier Correa parece que fue el héroe ante la UC, los detalles los tiene David Calvo desde el Estadio Monumental. Buenas noches. ¿Qué tal Sole? Buenas noches, ¿cómo estás? Acá una fiesta absoluta, fueron casi 42.000 los hinchas de Colo Colo que llegaron a ver este clásico, un partido que se sabía más allá de la realidad de Colo Colo. Y la UC iba a ser de dientes apretados y así lo fue por exactos 86 minutos, porque si en un partido quizá deslucido, Colo Colo buscó muchísimo, era sin duda el protagonista de este encuentro, la católica que ha sido súper irregular, aguantó todo lo que pudo, pero fue justamente en ese minuto 86 cuando apareció Javier Correa para con un golpe de cabeza marcar el 1 por 0, el único tanto de este partido y el Estadio Monumental que se transformó en una verdadera caldera. Fue una explosión de alegría, muchísimo habían esperado los salvos este gol, no solamente en este partido, sino porque en toda la previa sabían ellos, están a la casa de la Universidad de Chile y dan un paso más que importante, porque incluso en un partido que uno podría decir estaba para empate, de acuerdo, no al trámite, sino como estaba la católica aguantando, terminan quedándose con una victoria que puede ser clave de cara a lo que viene. Sabemos, la Universidad de Chile es el líder, le quedan cuatro partidos todavía para jugar desde este torneo, mientras que Colo Colo tiene seis encuentros, y con este resultado, con esta victoria, sigue dependiendo de sí mismo. ¿Qué significa esto? Que si ambos equipos, la Universidad de Chile y Colo Colo, ganan todo lo que les queda, la corona se va a quedar aquí a mi espalda en el Estadio Monumental. Podemos mirar lo que ocurrió con la tabla de ubicaciones entonces, los salvos se quedan bien, se siguen acercando a la Universidad de Chile, con una distancia que se va apretando cada vez más, y que sabemos, en el caso de Colo Colo, habiendo ganado este clásico, da un golpe más que relevante, pensando que si gana todos sus partidos, se va a quedar con la corona. Es así importante lo que ocurrió acá, en un partido lo que te marcaba, súper apretado, súper difícil, donde jugaron y mucho los hinchas que llegaron a repletar el Estadio Monumental, cerca de 42.000, algunos petardos, algunos fuegos artificiales, pero en general un comportamiento acorde a la fiesta que se terminó viviendo, y que explotaron sin dudas con ese gol de Javier Correa, el hombre gol que quiso tener Jorge Almirón en su equipo, que solamente había marcado en dos ocasiones, y que este, el tercer tanto que anota, termina siendo de vital importancia para el cacique. Ya, David, lo interesante es que se pone entretenida la competencia aquí. Absolutamente, absolutamente, habrá que ver cómo sigue esto, a ver, Colo Colo tiene que jugar contra el Audax italiano aún, la Universidad de Chile lo va a hacer con la calera, esto como los partidos del fin de semana, pero sin duda es que está entretenido, porque esta competencia es de a dos, Colo Colo y la U tienen la necesidad, la obligación de ganar todos, la Universidad de Chile sabemos ha sido el equipo más regular del torneo, no, perdió el fin de semana pasado frente a Deportes y Quique, pero es recién su tercera caída en lo que va del año, entonces ha sido súper regular, y era sin duda el favorito para ser campeón, Colo Colo hizo su fuerza en la Copa Libertadores, dejando de lado la participación internacional, tenían que meterse de lleno a lo que es el torneo local, y así le consiguen con lo que ocurrió acá en el Estadio Monumental, con esta victoria frente a la Católica, en su momento, cuando estaban empatados, uno podía incluso tirar líneas, hacer la sumatoria, y eventualmente, si ganaban todos y este partido terminaba 0 a 0, como era hasta el 86, hubiese incluso habido el escenario de un partido de definición entre Colo Colo y la Universidad de Chile, habrá que ver si cumplen los azules con su tarea, lo propio Colo Colo en estos partidos que le quedan, pero lo cierto es que el cacique da un gran golpe, pensando en que era un clásico, que lo habían vivido de esa manera, y que más allá de que en juego había mucha diferencia, Colo Colo llegó muchísimo ante una Católica que no hizo más que aguantar, en definitiva, consigue el resultado súper apretado, pero que termina siendo una verdadera fiesta para estos 42.000 hinchas que llegaron a repletar el Estadio Monumental aquí en Macul. Oye, David, de eso te iba a preguntar, porque bueno, parece que hay algunos que se están como asomando ahí a nuestra cámara, acaban de pasar otros, pero no veo multitud ni masividad, pero tú tienes las historias, las anécdotas de esos hinchas que sí estamos viendo ahora en imágenes, ¿no?, en el momento en el que iban saliendo ya del Monumental. Absolutamente, es que estaban muy muy nerviosos hasta ese minuto 86 soles, porque, a ver, desde muy temprano, incluso siendo día laboral, se las arreglaron para estar en el Estadio Monumental, que mucho antes del arranque del partido, ya lucía sus tribunas muy muy llenas, se autorizaron 42.000 entradas, fueron 41.000 los que llegaron, más allá de las invitaciones y otros tantos, ya estaba lleno, era una real caldera. Y sí hubo algunos fuegos artificiales, que por ahí va a ser un tema que tiene que ver el árbitro en su informe, pero el comportamiento, pensando en una cosa tan masiva, estuvo a la altura. Lo hicieron de buena manera, estuvieron alentando al equipo, y de seguro, cuando movía las manos Arturo Vidal, cuando movía las manos Carlos Palacios, pidiendo ese aliento, les llegó, lo sintieron y consiguieron una victoria épica. Lo había dicho en su momento Jorge Almirón, que eso es lo que tenía que hacer este desenlace de campeonato, por lo cual lo está cumpliendo las tareas y le pone presión a la Universidad de Chile. Claro, que era lo que yo te decía, ¿no? Como que se reactiva la competencia y vuelve esto además más entretenido. Finalmente, el fútbol es eso, un espectáculo. Muchísimas gracias David, un abrazo, gracias por el reporte. Que estén muy bien. Chao.